Marvin Corral es síndico del distrito de San Pedro y Ronald Araya, síndico del distrito La Amistad. Son dos personas dedicadas a la actividad cafetalera en Pérez Celedón. Ambos saben sobre las necesidades que se tienen y la importancia de contar con más apoyo. Así se lo hicieron saber a la directora ejecutiva del ICAFE, Sinia Chávez, durante su participación en la sesión municipal. En el caso del síndico de San Pedro, dijo que vive a diario la situación. Yo sí puedo predicar con el ejemplo y no decir y hablar porque yo sí lo vivo en carne propia, que es ser un cafetalero. Conozco las virtudes y las bondades de esta preciosa planta y también cómo se puede compartir la riqueza con las clases más bajas en cuanto a esta generosa planta que es el café. He escuchado a Sinia y es una situación que nosotros la conocemos. Cómo Pérez Celedón fue un cantón tan próspero en la producción de café y cayó. Cayó por cosas que nosotros conocemos. Tenemos un clima bien difícil y aparte de eso nos agarraron algunas pandemias en el café que nos golpearon muy fuerte. También la escuché decir, doña Sinia, que una de las preocupaciones y las intenciones también del Instituto del Café es ver cómo se reactiva la producción cafetalera en Pérez Celedón, en todo el país, pero especialmente en Pérez Celedón. Por ello pidió apoyo al Icafé. ¿Cuáles son las políticas o las estrategias que el Instituto del Café, como Instituto del Café, nuestra linda organización que tanto queremos, y también con el contacto gubernamental que tienen para hacer que la producción de café de Pérez Celedón vuelva a tener el auge que estuvo aquel entonces? ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de salir de una situación difícil como fue La Roya, pero ahora tenemos otra que casi es peor que La Roya, y eso va a golpear al cafetalero fuertemente, ya lo estamos sintiendo. Muchas personas no van a poder asistir el poquito que ya tenemos, mucho menos querer volver a producir o a sembrar café nuevo. Que la Comisión de Reactivación pueda recibir al equipo para que puedan discutir con detalle lo que estamos haciendo. Y en este caso, el programa de intervención tiene un tríptico en donde aborda el tema de genética, de nueva genética para las plantaciones de café con una gran capacidad agroproductiva y mayor adaptabilidad al cambio climático. Hemos modificado el sistema de transferencia del conocimiento para que los productores puedan reinventarse en sus capacidades. Y finalmente, el tercer pilar, el del financiamiento, que finalmente lo hemos conseguido con el Banco Nacional y con el BAC a través del FONAS CAFE, que es el Fondo de Avalas. Por su parte, Ronald Araya, síndico de la Amistad, manifestó que es presidente de COPEASA, una cooperativa que lidera la siembra de café orgánico. Yo pertenezco a una cooperativa también, COPEASA RELY, que es una cooperativa de San Antonio, y es en este momento la mayor productora de café orgánico a nivel nacional. Estamos trabajando desde 2011 con café orgánico. Tenemos un mercado muy amplio en diferentes países, especialmente europeos, y hemos venido creciendo. Pero hemos venido creciendo de una manera muy solitaria, en solitario y con poca ayuda institucional. Destaco la ayuda del MAC, que ha sido muy importante. Y tengo que decirlo, hemos sentido la ausencia del ICAPE en el proceso que hemos llevado. Y ahorita viendo las estadísticas y demás, no sé si ustedes llevan algún registro o algo de café orgánico, el crecimiento viene teniendo. Nosotros somos afiliados a la Alianza de Productores Orgánicos Nacional también, y comercializamos a través de ellos. Y es un mercado interesante, importante. Y más bien, yo les invitaría a que nos acompañen en el proceso que estamos llevando. Y hemos, nosotros, con nuestras técnicas y demás que tenemos, estamos teniendo promedios de producción muy interesantes, por fanega, por hectárea. Y es una actividad muy rentable para nosotros. Para don Ronald, cuando señalaba el esfuerzo que hacen, que me parece maravilloso, y efectivamente hay que reconocer que es una tendencia mundial, en donde también el café orgánico es muy bien recibido. En Costa Rica es muy poquito lo que se procesa de orgánico. Como bien lo saben, no superamos el 2% de la producción nacional en estas condiciones. Pero sí que me importa señalar que el Instituto del Café, a pesar del esfuerzo que hacemos, contamos únicamente con 160 funcionarios para atender 93 mil hectáreas. Y son 160 que incluyen los administrativos. En el caso específico de la región de Pérez Celedón, que a puro golpe y codazo hemos ido logrando poner un poquito más de recurso humano, tenemos 6 funcionarios. Entonces, comprenderán que a veces la medición de la atención es si llegaron a visitarme o no. Pero para eso el Instituto del Café, y quiero alentar aquí, don Ronald, específicamente a sus productores para la implementación del CR Café, que es una herramienta que tenemos. Esto fue parte de lo que se consultó durante la sesión municipal.